La Confederación de Mujeres, Bartolina Ciza, se declara en estado de emergencia. Sostienen que no se permitirá ningún paro en Santa Cruz y que tampoco justifica realizar algún cabildo. Uno de los sectores que también se declaró en estado de emergencia ante un posible paro en el departamento de Santa Cruz fueron las mujeres de la Federación Departamental Bartolina Ciza. La dirigencia afirmó que no permitirán medidas que atenten con la economía de familias más pobres. Y toda la plataforma de mujeres que compone el departamento de Santa Cruz estamos en emergencia y no vamos a permitir que siga traicionando más a Santa Cruz y quererlo tirar a la lona en todo lo que es la reactivación económica de cada sector del departamento de Santa Cruz. Felipa Montenegro, máxima ejecutiva de las Bartolinas, señaló que tomarán acciones para frenar las determinaciones de este cabildo anunciado por los representantes de las instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo en Santa Cruz. Y así como mujeres, nosotros también tenemos estrategia y vamos a defender Santa Cruz así sea con la vida.